Revolver el pasado podría traer más desgracias. Muy pronto te voy a sacar de aquí. No hay constancia ni del nacimiento ni de la muerte de tu hermana. ¿Están seguros que son los cajas las que hay que sacar? La Sombra del Pasado, sábado, 5.45 de la mañana, en los fines de semana de maratones de telenovelas.